La propagación de una onda consiste en la propagación de una perturbación. Esta onda va perturbando el espacio. ¿Pero y si hay dos ondas? Si hay dos ondas, cada punto recibe la perturbación no de una ni de otra, sino la suma de las dos. Es decir, este punto, por ejemplo, de aquí, del eje X, pues no recibiría ni la perturbación azul ni la rosa, sino la suma de las dos, que es la marrón. Y este, por ejemplo, pues no recibiría ni la rosa ni la azul, sino la suma de las dos, que es la marrón. A esto se le llama interferencia entre dos ondas. Si al sumarse las dos ondas te da una onda mayor, ves, la marrón, que las otras dos, de mayor amplitud, entonces la interferencia es constructiva. Y si se te anulan, que puede darse el caso de que se te anulen, porque si este punto con este punto te da perturbación cero, la suma total te da amplitud cero, amplitud cero, pues no llega a onda por ningún sitio. Con lo cual sería una interferencia totalmente destructiva. Lo normal es un término medio, que ni sea totalmente constructiva ni totalmente destructiva. Pero aquí vamos a estudiar los que no son normales, es decir, los casos de interferencia totalmente constructiva y de totalmente destructiva. Imagínate que en el punto P hay una persona, ¿vale? Aquí te imaginas la oreja de la persona. Y se emite el mismo sonido desde dos puntos separados por R el primero y por R' metros el segundo. El mismo sonido desde la fuente O y desde la fuente O'. El sonido que recibe esta persona que está aquí en el punto P es la suma de esos dos sonidos. Bueno, pues puede que el sonido sea suma total de los dos, es decir, interferencia constructiva. Y eso ocurre cuando se cumple esto, que si restas esas dos distancias te da n, donde n es igual a 0, 1, 2, 3, etc, etc, por lambda. Si ocurre esto, la interferencia es totalmente constructiva. ¿Qué ocurre esto? Que al restar esas dos distancias R y R' al restarlas te da un número impar por lambda medios. Entonces la interferencia es totalmente destructiva y este señor de aquí no recibiría ningún sonido. Alucinante. Por ejemplo, si lambda es igual a 4 metros, aquí al hacer la diferencia de R menos R' pues te da 0, 4, 8, 12. Bueno, pues cuando la diferencia entre R y R' al restarlas te da esto, la interferencia es totalmente constructiva. Recibe un sonido totalmente constructivo. Y si al restar R menos R' te da o 2 o 6 o 10 o 14 metros, pues no oye nada, no llega a ninguna perturbación, no llega a ningún sonido si son andas sonoras. Esto como mejor se entiende es con un ejemplo. Venga, léete este enunciado. Te dicen que un foco está a 5 metros del punto P y el otro foco a 9 metros y medio del punto P. La longitud de onda, como las ondas son iguales, vale 3 metros y dice, indica si la perturbación total en P, que está separado por 5 metros de un foco y por 9,5 metros del otro, será totalmente constructiva, totalmente destructiva o ninguna de las dos cosas. Bueno, pues lo que hacemos es decir, venga, ¿en qué casos la interferencia es totalmente destructiva cuando se cumple esto? ¿Y qué quiere decir que se cumpla esto? Pues que como nos dan la lambda, mira, la lambda nos la dan aquí, vale 3 metros, pues ponemos aquí un 3. Y n puede tomar los valores 0, 1, 2, pues venga, sustituyo aquí los valores de n y veo que cuando la resta de esas dos distancias da 0 o 3 o 6 o 9 metros, la interferencia es totalmente constructiva. En los datos que nos dan se cumple esto, vamos a restar, mira, los datos que nos dan eran 9,5 menos 5, o sea, 4,5. Ah, pues no, no se cumple esto, así que no, la interferencia no es totalmente constructiva. Vamos a ver si se cumple lo de la interferencia totalmente destructiva. Como esta n no vale 0, 1, 2, sino que solo impares, 1, 3, 5, pues vamos a sustituir, venga. O sea, la lambda ya nos la han dado antes, ya dices, o sea, ya dice aquí que son 3 metros, pues eso, 3 metros entre 2 da 1,5. Bueno, pues ya digo, sustituyes 1, 3, 5, vaya hombre, al sustituir 3 te da 4,5, mira que bien, justo lo que nos han dado aquí. Pues ya tenemos que el caso que nos han dado es de una interferencia totalmente destructiva, en ese punto no va a llegar perturbación. En este problema, en el primer apartado te piden la ecuación de la onda, bueno, pues aquí tienes cómo se hace, a estas alturas se supone que ya lo tienes que saber, ya sabes, pones todo esto, en fin, lo de siempre, la ecuación general de la onda, y vas sustituyendo los datos que te dan y los que tú vas calculando. Y luego te dice que calcules en qué posiciones podemos colocar una segunda fuente de ondas idénticas para que la interferencia en x igual a 8 metros sea totalmente constructiva. Totalmente constructiva, es decir, totalmente constructiva quiere decir que utilicemos esta ecuación. En este caso, lo que queremos es que x sea igual a 8 metros. Como nosotros no hemos puesto x sino r, pues en este caso es que r sea 8 metros, así que en la r ponemos 8 metros. Y hacemos, aplicamos esta ecuación, a ver si al restar nos da, pues eso, 8, que es lo que nos piden en este caso. Bueno, pues si sustituimos la lambda, sustituimos la n y ponemos aquí 8, a ver en qué caso, mira, aquí lo haces y te da r'8, aquí r'6, aquí r'4 y aquí r'2, pues vale. Pues esto quiere decir que si colocas la segunda fuente a estas distancias, a 2, a 4, a 6, a 8 metros, también a 0 metros porque también se cumple, pues la interferencia en el punto P será totalmente constructiva. ¡Gracias! ¡Gracias!